La Iglesia de Dios de la Profecía Seguirá predicando el Evangelio completo En Ayacucho, en Huancayo Tingo María, la selva extensa Donde la muerte y la violencia Batata sin piedad Pero la Iglesia con gran firmeza Predica la verdad ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios ¿Qué es un hombre? Gloria a Dios La Iglesia de Dios sigue caminando En medio de muchas aflicciones En medio de las tantas tempestades Hoy en estos tiempos en medio de muchas violencias La Iglesia sigue caminando ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios La Iglesia de Dios de la Profecía Seguirá predicando el Evangelio completo La Iglesia de Dios de la Profecía Seguirá predicando el Evangelio completo ¿Dónde? En Ayacucho, en Huancayo Tingo María, la selva extensa Donde la Iglesia de Dios de la Profecía Donde la muerte y la violencia Ataca sin piedad Pero la Iglesia con gran firmeza Predica la verdad Aleluya Aleluya Y a su nombre Y a su nombre ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién está aquí? Cristo, aleluya Aleluya, santo Gloria a Jesús Son cánticos Donde nuestros ancestros Hemos cantado Llevando el Evangelio de Jesucristo El himno de la Iglesia Cuántos nos identificamos Los antiguos, ¿verdad? Hemos cantado Aleluya, santo Aleluya Son alabanzas que han marcado nuestras vidas Los que hemos nacido en la Iglesia Es algo especial para cada uno de nosotros Es verdad De la costa, la sierra y la selva Hemos ido predicando la Palabra del Señor Es Jesús, es Jesús mi Salvador Aleluya, santo Aleluya, santo Es Jesús, es Jesús mi Salvador Es Jesús, es Jesús mi Redentor Me anima, me anima si estoy cansado Me consuela, me consuela Me consuela si estoy triste Si estoy triste Me anima si estoy cansado Me anima si estoy cansado Me consuela si estoy triste Jesucristo Jesucristo nos habló Jesús, esas pruebas y luchas Jesús, esas pruebas y luchas Por la fe venceré Jesucristo me dice Sé valiente y llegará Ya se acerca el final El Padre llamará El Padre llamará Aleluya, santo Mi alma te alaba Jesús Aleluya Aleluya Santo eres Señor Aves de muchos colores Es la iglesia de Dios Aleluya, no hace distensión de raza Oh, santo eres Señor Aves de muchos colores Es la iglesia del Dios vivo Aves de muchos colores Es la iglesia del Dios vivo Vuela, vuela los horizontes Canta, canta sus canciones Canta, canta sus canciones Sus canciones fiel y verdadera Que sanen el alma y el corazón Vuela, vuela los horizontes Canta, canta sus canciones Sus canciones fiel y verdadera Que sanen el alma y el corazón Aleluya Aleluya Que a su nombre Gloria a Dios Que a su nombre Gloria a Dios Aleluya, santo Oh, mi alma Oh, mi alma te alaba Jesús Te adoramos, te bendecimos Padre Porque tú nos has llamado Porque tú nos has llamado De diferentes lugares De diferentes familias Señor Has entregado tu vida en la cruz del Calvario Padre Aleluya, santo Aleluya, santo Qué que amor Vuela, vuela los horizontes Canta, canta sus canciones Sus canciones fiel y verdadera Que sanen el alma y el corazón Vuela, vuela a los horizontes, canta, canta en sus canciones Sus canciones fiel y verdadera, que sanen el alma y el corazón Aleluya, santo eres Señor, bendecimos tu nombre papá Tu presencia está aquí Señor, somos como las aves de muchos colores Padre Oh santo eres Jesús, bendecimos tu nombre Jesús Aleluya santo, oh mi alma te alaba Señor Hoy tenemos muchos jóvenes, hoy tenemos Señor muchas familias que han venido a tus pies Y seguirán viniendo papá, aleluya, gloria a Jesús, mi alma te alaba Dios Bendecimos tu nombre Jesús, aleluya